Grande es Jehová Grande es Jehová Y digno de su prema alabanza En sus hechos meditaré Grande, grande es Jehová Y digno de su prema alabanza Su grandeza incomparable es Grande es Jehová Y digno de su prema alabanza En sus hechos meditaré De generación a generación Celebrarán tus obras Dios, te exaltaré Mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre eternamente Y para siempre Cada día te bendeciré Y a la madre tu nombre eternamente Y para siempre Grande es Jehová Y digno de su prema alabanza Su grandeza incomparable es Grande es Jehová Y digno de su prema alabanza En sus hechos En sus hechos meditaré Y para siempre Cada día te bendeciré Y a la madre tu nombre eternamente Y para siempre A ver hermanos No los escucho Cada día te bendeciré Cada día te bendeciré Y a la madre tu nombre Y a la madre tu nombre eternamente Y para siempre Y para siempre Y para siempre Y para siempre Grande eres Señor Jesús, bendeciremos tu nombre cada día Padre Porque tus misericordias Señor son nuevas cada mañana Gracias Señor Jesús, porque tú eres lo que mi corazón anhela Tú eres el amado de mi corazón Y no hay nadie Señor como tú, te alabamos Padre Eres tú el amado, eres el deseado de mi corazón Eres tú la vida, eres la alegría de mi ser Eres tú el amado, eres el deseado de mi corazón Eres tú la vida, eres la alegría de mi ser Tú le das sentido a mi existir, tú le das razón a mi vivir Tú le das sentido a mi existir, tú le das razón a mi vivir Eres tú la fuente inagotable, eres tú la fuerza de mi vida Eres tú la luz que me ilumina, oh Jesús por ti hoy tengo vida Eres tú la fuente inagotable, eres tú la fuerza de mi vida Eres tú la luz que me ilumina, oh Jesús por ti hoy tengo vida Tú eres tú la luz que me ilumina, oh Jesús por ti hoy tengo vida Eres tú el amado, oh Jesús por ti hoy tengo vida Eres tú la luz que me ilumina, oh Jesús por ti hoy tengo vida Eres tú la luz que me ilumina, oh Jesús por ti hoy tengo vida Eres tú la fuente inagotable, eres tú la fuente inagotable Eres tú la fuerza de mi vida, eres tú la luz que me ilumina Oh Jesús por ti hoy tengo vida Eres tú la fuente inagotable, eres tú la fuerza de mi vida Eres tú la luz que me ilumina, oh Jesús por ti hoy tengo vida Eres tú la fuente inagotable, eres tú la fuerza de mi vida Eres tú la luz que me ilumina, oh Jesús por ti hoy tengo vida 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 Gracias Señor por esa vida que tengo en ti Señor No solo vivo en este mundo pero por ti Señor mío tengo razón de vivir Seas tú exaltado Padre y esta es la vida eterna que te conozcan a ti El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado Grande eres en poder y abundante en amor Señor No hay nada que se compare a ti Padre Sigamos alabándole con nuestras manos, con nuestra voz, con el corazón y con una sonrisa en nuestra cara Tienes como tú, nada se compara a ti Con tu gran amor y misericordia Precioso amor, has derramado en mí Que sin merecer Que sin merecer Que diste Señor Tienes como tú Nada se compara a ti Con tu gran amor y misericordia Precioso amor, has derramado en mí Que sin merecer Me diste Señor Y en mi tribulación no te apartaste Tu gracia y amor me bastó Incomparable Incomparable Así es tu perdón Inagotable Así es tu amor Alto refugio Alto refugio Mi fuerza eres tú Mi esperanza Mi confianza está en ti Señor Jesús Señor Jesús Refugio Refugio Mío Mi fortaleza Mía Mi Dios En quien confío Tienes como tú Tienes como tú Nada se compara a ti Con tu gran amor y misericordia Precioso amor Precioso amor Has derramado en mí Que sin merecer Me diste Señor Y en mi tribulación Y en mi tribulación no te apartaste Gracias Señor Tu gracia y amor me bastó Con carácter Así es tu perdón Inagotable Así es tu amor Alto refugio Mi fuerza eres tú Mi esperanza Mi confianza está en mí Incomparable Así es tu perdón Inagotable Así es tu amor Así es tu amor Alto refugio Mi fuerza eres tú Mi esperanza Mi confianza está en mí Señor Jesús Gracias Señor Tú eres Señor Mi torre fuerte A ellos Ellos correrán A ti Señor mío Y estarán a salvo Roca mía Mi castillo mío Mi castillo mío Mi libertador Dios mío Fortaleza mía En ti confiaré Mi escudo Y la fuerza De mi salvación Mi alto refugio Mi refugio Señor mío A la sombra De tus alas Gracias Bendito Jesús Porque eres Porque eres incomparable Señor Porque no me dejas sola Padre Santo Gracias Bendito Jesús Por tu fidelidad Conmigo Aunque yo te falle Señor Tú siempre estás Ahí dispuesto Listo Señor Para recibirte En el agua Gracias Señor Jesús Por ese amor Incomparable Por ese perdón Señor Que solo tú Nos puedes dar Adoramos Padre mío Tu precioso Nombre Levantando Nuestras manos Señor Por todo lo que Has hecho En nuestras vidas Seas tú Exaltado Padre Nuestro Padre Solo tú Santo Refugio Castillo Mío Eres tú Mi Dios En ti Confiaré Tú eres Mi fuerza Mi torre Fuerte Y en la Aflicción Esperaré Santo Refugio Castillo Mío Mío Eres tú Mi Dios En ti Confiaré Tú eres Mi fuerza Mi torre Fuerte Y en la Aflicción Esperaré Aunque ande En el valle De sombra Y de muerte Nos temeré Nos temeré Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Para seguir Confiando en ti Confiando en ti Soberano Dios Y poderoso Dios Tú eres mi roca Y mi salvación En tu palabra Santo Santo Refugio Castillo Mío Eres tú Mi Dios En ti Confiaré Tú eres Mi fuerza Mi torre Fuerte Y en la Aflicción Te esperaré Aunque ande En el valle De sombra Y de muerte Nos temeré Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Para seguir Confiando en ti Soberano Soberano Dios Y poderoso Dios Tú eres Mi roca Y mi salvación En tu palabra Yo Siempre confiaré Eres mi roca Y mi salvación Soberano 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 Y poderoso Dios Tú eres Mi roca Y mi salvación En tu palabra Yo Siempre confiaré Eres mi roca Eres mi roca Eres mi roca Y mi salvación Soberano 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 Señor Soberano Padre Soberano Señor Señor Soberano Señor 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 Ir Señor Eres tú De tomar Toda autoridad Porque tú creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existe en Dios Porque tú creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existe en Dios Santo, Santo, Santo Señor Todopoderoso El que Él hay es Y ha de venir Sentado en tu trono Recibe toda honra La alabanza Y la adoración Tuyo soy Señor La grandeza y el poder La gloria, la victoria y la majestad Tuyo es todo Señor Cuanto hay en el cielo y en la tierra Porque tú estás encima de todo Digno eres tú De recibir Gloria y poder Señor Digno eres tú De tomar Toda autoridad Porque tú creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existe en Dios Porque tú creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existe en Dios Santo Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Señor Todopoderoso El que Él hay es Y ha de venir Sentado en tu trono Recibe toda honra Recibe toda honra La alabanza Y la adoración Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Señor Todopoderoso El que Él hay es Y ha de venir Sentado en tu trono Sentado en tu trono Recibe toda honra Recibe toda honra La alabanza Y la adoración Santo, 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 Santo Señor Todopoderoso Señor Todopoderoso Señor Todopoderoso El que Él hay es Y ha de venir Sentado en tu trono Sentado en tu trono Recibe toda honra La alabanza Y la adoración Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Señor Todopoderoso Señor Todopoderoso El que Él hay es Y ha de venir Sentado en tu trono Sentado en tu trono Recibe toda honra La alabanza Y la adoración 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 Porque sólo Tú Padre Es digno De toda alabanza De toda adoración Porque Tú eres Señor Y por todo lo que Tú haces Padre No hay nada Nada imposible para ti Señor No hay nada Señor mío Que Tú no puedas usar Padre Para que tus propósitos Y tus planes Se lleven a cabo Señor Porque Tú eres creador De todas las cosas Y Tú usas lo que quieres Cuando quieres Señor Donde Tú quieres Padre Porque Tú eres soberano Y todopoderoso Señor En Ti confiamos Señor Hasta aquí nos tienes Padre Hasta aquí nos has fortalecido Y sabemos Padre Que así como nos cuidaste ayer Cuidarás de nosotros Hoy Padre Y mañana también cuidarás De nosotros Señor Tú eres Señor Nuestra fuerza Gracias Señor Jesús Tú eres el Alfa y la Omega El que es y que era Y que ha de venir El Todopoderoso En Ti proceden todas las cosas Señor Y en Ti Hay esa fortaleza Señor Fortaleza mía A Ti canto alabanzas Tú eres mi refugio Eres mi Dios Mi Dios que me demuestra Su amor inagotable Tú eres quien sustenta Tú eres quien sustenta Mi alma Oh Dios Fortaleza mía A Ti canto alabanzas Tú eres mi refugio Eres mi Dios Mi Dios Mi Dios que me demuestra Mi Dios que me demuestra Su amor inagotable Tú eres quien sustenta Mi alma Oh Dios En cuanto a mí Yo cantaré En cuanto a mí Yo cantaré En cuanto a mí Cantaré de tu poder cada mañana Cantaré de tu amor Algo otra vez Cantaré de tu poder cada mañana Cantaré de tu amor Agotable cantaré Fortaleza mía A ti canto alabanza Tú eres mi refugio Eres mi Dios Mi Dios que me demuestra Su amor inagotable Tú eres quien sustenta Mi alma a Dios En cuanto a mí Yo cantaré Yo cantaré En cuanto a mí Yo cantaré 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 de tu poder cada mañana Cantaré de tu amor Cantaré de tu amor Inagotable Cantaré de tu poder cada mañana Cantaré de tu amor 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 de Ti cantaré, yo cantaré, solo de Ti Jesús. En cuanto a mí, yo cantaré. En cuanto a mí, yo cantaré. Cantaré de Tu poder cada mañana, cantaré. Cantaré de Tu poder cada mañana, cantaré. Cantaré de Tu amor inagotable, cantaré. Cantaré de Tu poder cada mañana, cantaré. Te alabanza, Señor, a Ti. Tú eres quien me ampara y me protege. En Tu palabra he puesto mi esperanza. Confío en Tu gran amor y mi corazón se alegra en Tu salvación. Cada día Tus misericordias son nuevas hacia mí, no porque haya algo bueno en mí, Señor, pero por Tu gran amor y Tu misericordia. A Ti sea la alabanza, la adoración y este aplauso en Tu precioso nombre, Padre. Amén.